Pruebas contundentes de híbridos entre nosotros Buenos días y saludos Taricolas, el día de hoy tengo algo impresionante que mostrarles Realmente impresionante, son unas radiografías para que vean que me gusta hablar con los pelos en la mano Como decimos en México, son las radiografías de una persona que obviamente pues se nota más la hibridación Así es, la hibridación pero de otra raza, otra raza que no es humana Bien sabemos que los humanos somos compatibles con muchísimas razas Por eso es que tantas razas nos visitan Pero hay de muchas, hay muchísimas razas Y pues aquí, lo único que voy a hacer es mostrarles esta evidencia Esta evidencia que, bueno, yo personalmente tuve el gusto de conocer a esta persona Y pues déjenme decirles que a pesar de que las radiografías se puedan ver de esta forma Que vamos a ver a continuación Aunque se puedan ver así, les puedo afirmar que no son personas feas en lo absoluto Bueno, pues sin más preámbulo, vamos adelante con este video Muchas veces pensamos que solo fue un sueño Que tenemos una imaginación bastante grande O que de plano fue lo que vimos en la televisión Pero la realidad muchas veces supera la ficción En muchas formas Muchas veces creemos que simple y sencillamente fue un mal sueño Que cenamos mucho Pero en realidad hay cosas que pasan Cuando estamos despiertos incluso No necesariamente estando dormidos Si a ti ya te pasó No estás solo Pero hay mucha gente Que si te cree Yo lo he visto en muchas personas Me consta Y ahora tengo pruebas de ello Incluso Pruebas palpables En esta ocasión Voy a presentar radiografías De este tipo de hibridaciones Que se hacen Y obviamente Hay muchos híbridos distintos Pero este híbrido Tiene una característica particular Se ve como una persona normal Pero internamente Su fortaleza Su fortaleza Sus huesos Y sus músculos Son impresionantemente densos y grandes Aparte de que son más grandes En su estructura Estas radiografías Las tomé Hace aproximadamente Hace aproximadamente 10 años Las compartí Con un grupo de médicos Incluso Un radiólogo Que trabaja En hospitales Reconocidos Y que tienen Mucha gente Sacando radiografías Todo el día Y todos los días Se quedó Estupefacto Al ver Las radiografías Que yo le mostré Nunca había visto Nada parecido Nunca había visto Nada igual Y entonces Obviamente Pueden pensar Que son Falsas Siempre que tenemos Una prueba Todo mundo Quiere Desacreditarla ¿Por qué? Porque obviamente Este conocimiento Aún Es difícil De digerir Muchas cosas Han pasado Desde Que el humano Está en este planeta Bíblicamente Bíblicamente Y me refiero A la Biblia Porque es un libro Muy antiguo Y es de los Más conocidos En el mundo De habla Hispana En los libros De la Biblia Muy claro Muy claro Se expone Como los Ángeles Bajaron Y se mezclaron Con las Hijas De los hombres Porque les Porque les parecieron Muy hermosas Y no los culpo La verdad Pero Cuando es Algo Consentido O consensuado Pues yo digo Está bien Pero cuando Cuando nos toman Porque no nada más A las mujeres Las toman También a los hombres Cuando nos toman Sin consentimiento Hasta donde Está bien Cuando tenemos Hijos Que no son 100% O no sean Realmente De nuestra pareja Ahí Hay Obviamente Un problema El cual Pues como nadie dice Nadie habla Nadie lo comenta Pues todo queda En la misma persona Y eso Usualmente Llega A bloquearse Porque son Sucesos Que son Bastante Bastante Difíciles De afrontar Y mejor Los dejamos Escondidos En el recuerdo Más Obscuro Y más Recóndito Y no nos Acordamos Más De eso Pero Esos Nacimientos Ocurren Prácticamente A diario Y no Sabemos De dónde Vienen No sabemos Quiénes Son En la mayoría De las Ocasiones Porque También En muchas Ocasiones Hay un Consentimiento Real En muchas Ocasiones Si se enteran De quiénes son Llegan A Tener Una relación Prácticamente De pareja De pareja Interestelar Y esto También Es Más Común De lo que Creen En mi Haber He tenido Afortunadamente Muchas Pláticas Con muchas Personas Que Si Aceptan Haber Tenido Este Tipo De Relaciones De Muchas Formas Pero Al final De cuentas Lo que Importa Aquí Es Que Existe Esto Existe Y ha Existido Desde que La humanidad Está En este Planeta Las pruebas Son Feacientes Y aquí Se las Voy a Mostrar Estas Radiografías Impresionantes De la Fortaleza De esta Persona Tenemos Excresencias Y tenemos Estos Músculos Que son Súper Densos El Eco Que Genera Esta Radiografía Del Músculo Es Impresionante Y También Esos Huesos Que Están Como Picos Para Defender Y Proteger A esta Persona Y esto Nada Más Es En las Piernas Imagínense Lo Demás Bueno Pues Ahí Están Las Pruebas Y eso Es Una De Tantas Ya He Mostrado Algunas Pruebas En otros Videos Y esto Pues Es Muy Palpable Bueno Pues Eso Fue Todo Por Hoy Y Como Siempre Siguense Divirtiendo Cambio Y Buena Gracias Por Dar Like Suscribirte Y Compartir Si No No Vas A Poder Dormir 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 Dormir